En medio de pruebas y de aflicciones Recuerda que hay alguien orando por ti Tú vas por el mundo, pero no desmayes Porque siempre hay alguien orando por ti Orando por ti Orando por ti Recuerda que hay alguien orando por ti Orando por ti Recuerda que hay alguien orando por ti Vendrán tempestades, pero vencerás Porque siempre hay alguien orando por ti Si la luz del día Ya no puedes ver Recuerda que hay alguien orando por ti Orando por ti Orando por ti Recuerda que hay alguien orando por ti Orando por ti Orando por ti Recuerda que hay alguien orando por ti Orando por ti Recuerda que hay alguien orando por ti Orando por ti Recuerda que hay alguien orando por ti Orando por ti Recuerda que hay alguien orando por ti Recuerda que hay alguien orando por ti Orando por ti Orando por ti Gracias por ver el video.